¿Qué es la Escuela Infantil? La Escuela Infantil va a costar de 818 metros cuadrados, 6 aulas de educación infantil, como saben, de 1 a 3 años y nos va a dotar de 82 nuevas plazas que complementan de manera muy importante las que ya tenemos disponibles tanto en el centro de La Hoya como en el centro de La Paca.